Oigan bien Lo traigo muy sabroso Venga ya, tenemos que vacilar Ven aquí, yo lo traigo para ti Para que puedas bailar Mi sol, te lo traigo sabroso Corazón, yo le canto al mundo entero Mi ritmo tiene sagrado No te pierdas hasta rumbita Porque yo lo canto para ti Para que puedas bailar Canto para todos Para que puedas bailar Canto para todos Música Baila bien Y no tengas el compás Ya verás Así puedas vacilar Oye bien La tumba se mueve bien Que sabor Y ritmo es tu sabroso Música Baila bien 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 Gracias por ver el video